Opa, nada, hoy hemos venido Ainara y yo a mi monte preferido, tenía ganas de hacer un shot in con ella, estaba esperando varios días llevábamos ya meses queriendo quedar hasta que al final he visto que hoy íbamos a tener posibles nieblas bajas y algo de nube en el cielo que al final no hemos tenido pero hemos pillado un amanecer bonito y ha quedado guay, hemos tenido media hora de fotos chulas, contentos para casa. Hemos pasado frío pero ha merecido la pena, ha merecido. Eso es, a ver cómo ha quedado. Va, vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!